Es un reggae melancólico, una historia bizarra que te cuenta un encuentro de dos personas que no tienen, bueno, nada que perder pero te pueden salvar la vida y lo que tienen es un presente muy lindo Yo empecé a estudiar en el conservatorio de música allá en mi país y me gustaba tanto que decidí no querer estudiar en el colegio y salir de la escuela entonces trajo un problema muy duro, obviamente no sucedió eso pero jamás despegué la música de mi vida más allá de la música tengo una formación profesional en turismo en administración de empresas, en publicidad soy una persona que ha estudiado muchísimo pero jamás he podido dejar en la música y la única vez que intenté dejarla ella no me quiso dejar a mí así que anduve con ella para siempre creo que va a ser hasta el día en que me mueren pero tengo la suerte de que en mi casa yo tengo un papá que me crió escuchando a John Lennon y Queen y tengo una mamá que me crió escuchando a Leodán y Los Irajundos entonces como que tengo una influencia muy grande de muchos géneros jamás ha sido para mí un complejo o he sentido una obligación de decir no, soy rockero, soy poplatinero no, no tengo como complejos en ese sentido soy una persona creo muy sincera a la hora de escribir me pedí su nombre otra vez ella sonrió y dijo me llamaré noche y tu día tú serás mi abrigo yo tu piel si bien mi primer género fue el rock latino luego me fui hacia el rock anglo me fui a experimentar mucho más lo alternativo y bueno acabé viajando un montón hasta llegar a lo que estoy haciendo ahora que es el pop latino y lo considero una evolución interesante en mi sonido que como te digo es muy honesto a la hora de transmitir sus emociones, sus sentimientos no voy a, por mantenerme rockero no voy a obligar a una canción a ser rockera yo creo que el rock es una actitud está aquí en el poncho está en nuestra forma de ser es nuestra forma de actuar, de hablar así que yo lo llevo conmigo ahí dos idiotas que en esta noche frío duermen escapando del dolor lo único que tengo es este momento me siento impensible dentro de su cuerpo dos idiotas que en esta noche frío duermen entregándose al amor extraño a la semana frío de la noche frío 2017 conmigo hostia